Bienvenidos una vez más a este segmento de Pagando con PH en familia Pues nosotros le damos a San Juan o Pico A esta hora de la noche Porque déjenme decirles que el país Es un país donde está para circular Libremente donde usted quiera Y estamos justamente en el parque Y pues ya comienza un poco A tornarse pues la lluvia Después de ir a San Julián Al típico y clásico día De los difuntos A emplorar pues A mi suagro nos venimos para acá Para disfrutar un poquito de lo que tiene Nuestro país El Salvador Y bien está la iglesia, está el parque Ya la gente se está dispersando Porque comienza a sentirse Estos vientecitos de lluvia Y los voy a mencionar sobre el dato importante Y el dato curioso Recuerden siempre este segmento es para ustedes Para que nos acompañen A visitar todos los destinos De nuestro país El Salvador Así es que me acompañan Y vamos a ver que más tienen acá En San Juan Gupico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La toponimia de San Juan Gupico La toponimia de San Juan Gupico Les voy a contar de este dato importante Significa lugar de los sacrificios En la época de la lengua náhuatl Pero pues se traslada a el lugar Donde se arrancan los corazones San Juan Gupico Forma parte de la libertad centro Y desde luego está aquí La joya más preciada Que es joya de Serén Que es conocida como la Pompeya de América Que ese es un dato Que luego pues posteriormente Cuando visitemos también les voy a comentar De este sitio arqueológico Así que cuando ustedes visiten San Juan Gupico Pueden apreciar parte de toda su historia Y por favor siempre con respeto Para que también todos cuidemos De nuestros patrimonios culturales Y también naturales Así que acompáñenme para conocer El dato curioso Y caminar pues en esta hora Acá en este municipio ¡Gracias! 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 Voy a comentar sobre el dato curioso San Juan Gupico celebra sus fiestas patronales En honor a San Juan Bautista Igual que Chalatenango Chalatenango Sur Y bueno prácticamente pues también Tiene su estilo colonial Como pueden ver ustedes Aquí a este justamente costado Este estilo de los famosos portales Que se conocen En muchos lugares de nuestro país El Salvador Así es que bueno Por favor siempre Suscríbanse Compártanlo Disfruten con los otros Cada uno de estos segmentos Que traemos para ustedes Para que conozcan San Juan Gupico también tiene restaurantes Que cierran hasta las 9, 10 de la noche También tiene hostales Escríbame que con todo gusto Yo puedo indicarle donde puede comer Donde puede dormir Recuerde que soy guía certificado Por parte del Ministerio de Turismo Y desde luego estoy para ayudarle Porque El Salvador es tierra de anfitriones Se cuidan mucho Y nos vemos en el próximo segmento Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!